Todo el edificio estaba rodeado de policías. Todo el mundo no sabía lo que estaba pasando. Fue un crimen muy descarado. Alguien entró a plena luz del día. Cuando los investigadores de homicidios empiezan a indagar, descubren una vida plagada de profundas heridas que nunca cicatrizaron. Ella estaba en su mente horriblemente desfigurada. Estaba muy claro por su comportamiento que no estaba estable. Estaba enfadada con mucha gente. Y ese fue el comienzo de esta cosa que fue de mal en peor. No estaba loca. Solo era malvada. Soy Valente Quintana. Bienvenidos de regreso. En el vídeo de hoy, el Dr. Michael Tavis, de 53 años, era un dedicado cirujano plástico, que daba a sus pacientes nuevas esperanzas y confianza. Tenía una gran reputación. Hay un número de cirujanos plásticos en la zona, y él está en el 10% superior. Era un buen médico y amable. Pero la tragedia llega de repente cuando este venerado médico, es vilmente asesinado en su propia consulta. 3 de julio de 1997 Petelume, California a las 8 de la mañana, los empresarios y sus empleados comienzan a llegar al complejo médico, en Lynch Creekway. Debra y otros dos terapeutas escucharon algunos ruidos de estallido. Esto fue el 3 de julio así que asumieron que eran petardos, realmente no pensaron en nada. Minutos después, la policía de Petelume recibió una llamada frenética al 911 de una mujer llamada Débora Tavis. Ella dice que ha habido un tiroteo en la oficina de su marido. El Dr. Mike Tavis tenía un consultorio de cirugía plástica. Trabajaba con su esposa Débora Tavis, y su edificio estaba justo al lado de un centro de fisioterapia. La policía llega a estos consultorios médicos. La recepcionista se dio cuenta de que había agentes fuera con las armas desenfundadas. Que todo el edificio estaba rodeado de policías. Nadie sabía lo que estaba pasando. Según Débora Tavis, hay al menos dos personas dentro. Su marido, el Dr. Michael Tavis, de 53 años, y su jefa de oficina, Kai Carter, de 59 años. Los agentes dijeron que ella estaba asustada y frenética por la seguridad de su marido. Porque su marido no había salido del edificio. Basándose en las circunstancias, se tomó la decisión de entrar en el edificio. Tenemos que tener cuidado. No sabemos si todavía hay un tirador en el edificio. Dos cosas que estamos haciendo es, buscar a los heridos y estamos buscando al sospechoso. Cuando el equipo entró en la parte trasera del edificio, accedió a una zona de cocina y luego giró por un pasillo y, al doblar la esquina, vio inmediatamente pies y partes de las piernas de un hombre tiradas en el suelo. Había salpicaduras de sangre en el suelo, y otras en la pared y el resto del equipo supo que tenían a alguien caído. Encontraron a dos personas tumbadas en el suelo. Estaban casi al lado del otro. Inmediatamente pudieron identificar al Dr. Tavis y a Kai Carter, tirados en el suelo. La escena es violenta, pero aún hay esperanza de que las heridas, aunque amenazan la vida, no sean todavía mortales. La directora de la oficina, Kai Carter, parecía haber recibido una sola herida de bala en la cabeza. No se movía pero emitía un sonido, gimiendo. El Dr. Tavis estaba tumbado de espaldas con múltiples heridas de bala. Fuera, la policía habla con Débora Tavis para reconstruir cómo se desarrolló la trágica escena. Cuando entran en contacto por primera vez con Débora en el lugar de los hechos, parece claramente angustiada y alterada. Débora dice a la policía que ella y su marido llegaron tarde a una cita con un paciente. Débora Tavis y su marido llegaron a la puerta trasera y entraron. Luego ella se detuvo en la parte trasera para aplicarse el maquillaje. Lo último que oyó fue la voz de su marido y luego escuchó disparos desde el interior del consultorio. Se asustó y los disparos cesaron. Débora salió corriendo del edificio temiendo por su seguridad y la de su marido. Corrió a la puerta de al lado, a otra oficina. Llamó al 911. Dentro, la policía y los paramédicos intentaban desesperadamente salvar la vida de las víctimas. El personal médico de los bomberos entró en el edificio para prestar apoyo. Los paramédicos trasladaron a Kai Carter al memorial hospital y declararon muerto al doctor Tavis en el lugar de los hechos. Michael James Tavis nació el 14 de abril de 1944 en el condado de Los Ángeles, California. Creció en la ciudad de Orange. En 1975 y construyó una práctica privada como cirujano reconstructivo. En 1978 formó una familia. Michael Tavis se casó con una respetada abogada del condado de Senohume y fueron una especie de pareja poderosa. Durante un tiempo parecían tenerlo todo, pero el matrimonio no duró. Cuando Michael conoció a Deborah Sigmund, supo que había encontrado a la mujer de sus sueños. Deborah estaba divorciada y estaba criando a su propio hijo. Deborah era extremadamente extrovertida y exuberante, de buen ver. Tras su boda en 1996, Michael y Deborah Tavis formaron una poderosa sociedad en California. El doctor Tavis dirigía ese consultorio con su esposa Deborah y trabajaban juntos allí. Ella solía consultar a los pacientes del doctor Tavis para hablar de los cuidados posteriores, de los efectos psicológicos de la cirugía plástica, de las razones para hacérsela y para no hacérsela. Con Deborah a su lado y en una década en la que la cirugía plástica estaba de moda, el negocio de Michael floreció. Tenía una gran reputación. Pero el 3 de julio de 1997, la exitosa consulta de la pareja se convirtió en el escenario de un violento ataque. El doctor Michael Tavis fue declarado muerto en la escena. Y la gerente del consultorio, Kai Carter, quedó luchando por su vida. La policía pudo determinar inmediatamente que, no se trataba de un suicidio por asesinato, porque no había ningún arma. El arma que se utilizó para disparar a Kai Carter y matar al doctor Tavis abandonó la escena con el sospechoso. Mientras Kai Carter es llevada a un hospital de la zona, la policía bloquea los alrededores en busca del tirador. Lo siguiente que sabes es que hay un helicóptero sobrevolando. Estamos recibiendo todas estas llamadas telefónicas. La gente está llamando para decirnos lo que está pasando que alguien estaba en libertad. Básicamente le dijeron a todo el mundo que se quedara dentro, así que era realmente una situación tensa de no saber exactamente a qué se estaban enfrentando, y si la persona que había hecho esto seguía armada y era peligrosa. Mientras los detectives se apresuran a encontrar al asesino, Débora Tavis revela una pequeña lista de clientes insatisfechos. Y la policía trabaja para encontrar piezas de evidencia que sugieren que esto es sólo el comienzo. No sabían si alguien iba por ahí disparando a los médicos. 3 de julio de 1997, los oficiales de policía en Petelume, California, tienen un complejo de oficinas en cierre. Después de que un tiroteo se cobrara la vida del cirujano plástico de Michael Tavis. Estamos todos muy nerviosos. A ninguno de los pacientes o empleados se les permitió salir. Era difícil de creer que era el doctor. Tavis que fue asesinado porque era un médico también parecido. Fue muy surrealista. ¿Cómo puede pasar eso en su propia oficina? Con los asaltantes todavía en libertad, el investigador principal Danifis asigna a los oficiales para buscar en la zona sabiendo que cada segundo cuenta. Así que si alguien fuera a tirar un arma, ese sería un lugar lógico para que alguien tirara un arma. También sería un lugar lógico para que alguien se escondiera. Asignamos oficiales para revisar todo el camino del arroyo. No tuvimos éxito en localizar ningún arma, y no tuvimos éxito en reunir ningún tipo de pistas de investigación, durante el tiempo que estuvimos revisando la zona del arroyo. Nos reunimos con testigos potenciales y otras personas de la oficina, que pudieran haber pasado por allí, gente que llegaba al trabajo. Toda esa gente tenía que ser entrevistada para ver si dieron algo inusual, si escucharon algo inusual, cualquier información que nos llevara a un sospechoso. Dentro de la oficina del doctor Michael Tavis, los investigadores de homicidios examinan la escena del crimen. No encontraron signos de lucha en ninguna parte. No hay nada inusual allí. El detective Fiss y sus colegas teorizaron que, el tirador probablemente entró por la entrada trasera de empleados y que, Kai Carter fue disparada primero. Kai Carter fue encontrada cerca de su escritorio. Le dispararon en la cara muy deliberadamente y de forma muy descarada. Basándose en las pruebas de salpicaduras de sangre, que la policía pudo ver en ese momento, era evidente que el doctor Tavis se enfrentó en algún lugar del pasillo. El doctor Tavis recibió un disparo en el pecho, y otro en el costado cuando se dio la vuelta para correr y, mientras corría hacia la zona de la sala de espera, le dispararon dos veces más en la espalda. El alcance de las heridas del doctor Tavis sugiere que, puede haber sido el objetivo principal. En su opinión, disparar a Kai Carter una vez en la cabeza, y luego disparar al doctor Tavis cuatro veces sería más bien, una reacción de tipo emocional de una persona, que realmente quería matar al doctor Tavis. Los investigadores volvieron a hablar con la esposa de la víctima, Débora Tavis, para obtener más información. Débora dijo que tenían una cita a las 8.30 en los libros, pero que no había sido confirmada, por lo que no estaban seguros de si, el paciente se presentaba o se había presentado. Y como iban con retraso, estaban intentando contactar con Kai Carter para saber, si ese paciente iba a acudir a la cita o si había llegado a la misma. Débora dijo que no había indicios de nada, hasta que oyó una voz que se dirigía a su marido. Al principio, Débora creyó que el doctor Tavis probablemente estaba hablando con Kai Carter, pero cuando escuchó con más atención, parecía una voz que no reconocía. Describió la voz de la mujer como muy calmada, controlada, deliberada, y oyó que la mujer decía, he visto a 28 cirujanos o palabras por el estilo. Oyó a su marido decir, lo siento, me importa. Y entonces estallaron los disparos. Los detectives presionaron a Débora, para que buscara a alguien que pudiera querer a su marido muerto. Ella pudo recordar que había habido un número de pacientes que no estaban contentos con los procedimientos quirúrgicos que habían recibido del doctor. Tavis. El doctor. Tavis tenía alrededor de una docena de demandas, durante quizás la misma cantidad de años, que involucraban a los pacientes. Ella pensó en las cinco personas que estaban realmente más enojadas, por las cosas que ella puede pensar. Nuestro siguiente paso es identificar quiénes son estas cinco personas. Investigar los antecedentes de todas ellas, y averiguar dónde viven, cuál es su problema. En este momento, Débora no es sospechosa. Estaba legítimamente angustiada. Estaba legítimamente frenética. Era lo que se ve en una víctima que acaba de tener una cosa traumática, y está tratando de lidiar con las secuelas. Con una lista de nombres para seguir, la policía libera a Débora y cambia de marcha para asegurar la escena. Han creado el perímetro que mantiene a la gente fuera de las inmediaciones, por su propia seguridad. A continuación, entrevistaron al mayor número posible de ocupantes, de los despachos de este complejo de oficinas. Uno de los agentes pudo contactar con el testigo, que observó una pequeña camioneta metida en una plaza de aparcamiento, que daba a la parte trasera de la oficina del Dr. Tavis la mañana del 3 de julio. Llegué al trabajo y vi a una mujer en una camioneta y me pareció extraño, porque normalmente no hay nadie allí a esa hora. Algo me pareció realmente extraño en ella, porque exactamente una semana antes, me había ido a almorzar a eso de la una y volví, y ella estaba en el estacionamiento, pero lo que fue realmente extraño fue que al final del día, a las 5. Ella seguía allí, en la misma posición, simplemente mirando nuestro edificio. Una semana después, el día del tiroteo, llegué allí por la mañana temprano y ahí estaba de nuevo. Salen a la luz detalles clave sobre la vida del Dr. Tavis. El Dr. Tavis se planteó en un momento dado una orden de alejamiento. Y los detectives descubren la vida secreta de un potencial asesino en serie. Ella se había preocupado por saber exactamente, que hacían sus víctimas potenciales con sus vidas. 3 de julio de 1997, los agentes de policía de Petelume, siguen sondeando el complejo de oficinas, donde el Dr. Michael Tavis fue asesinado a tiros. Y los investigadores tienen una lista de pacientes descontentos, que puede conducir a un sospechoso. Cualquier médico que realiza cirugías cosméticas, probablemente va a tener clientes insatisfechos. Los detectives terminan sus últimas entrevistas con posibles testigos, incluyendo a Débora Soike, que ha estado atrapada en un edificio de oficinas vecino, desde que llegó la policía. Cuando por fin nos permitieron salir ese día, me di cuenta, al salir y entrar en el aparcamiento, de que habían colocado la cinta de la escena del crimen y que bloqueaba mi coche, y si hubiera aparcado en el lugar normal donde normalmente aparcaba, podría haberme marchado, y estaba pensando, oh cielos, ¿por qué aparqué en este lugar diferente? Solo quiero ir a casa y entonces un muelle me dice que esa mujer estaba allí esa mañana en el camión, y que por eso no aparqué allí y así se lo hice saber a la policía. La persona sentada en el camión estaría mirando básicamente directamente, al punto de entrada donde el doctor Tavis y Débora típicamente entraban y salían, para su día de trabajo. Recuerdo haberle dicho a la policía, que tenía el pelo castaño y que podía ver esta cara redonda, a través del parabrisas, pero realmente no pude obtener ningún detalle o una buena descripción. Poco después de su entrevista con Débora Soike, los investigadores reciben una actualización sobre el estado de la segunda víctima del tiroteo. La gerente de la oficina del doctor Tavis, de 59 años, Kai Carter. Kai Carter fue tratada en el hospital y nunca recuperó el habla. Tenía una lesión cerebral traumática. Mientras Kai soporta la lucha de su vida, el detective Peace y su equipo se centran en su lista de posibles sospechosos, proporcionada por Débora Tavis. Los investigadores comenzaron a trabajar en cada una de estas personas como potenciales sospechosos. Solo con saber sus nombres, pudieron poner a los detectives y oficiales en la tarea de localizar a todos y cada uno de ellos para una entrevista. Les preguntamos si sabían que el doctor Tavis había sido asesinado. Averiguar cuál era su relación, y en algunos casos incluso eliminarlos como sospechosos, y pudimos hacerlo con cuatro de los cinco nombres, porque tenían coartadas legítimas. Había un quinto con el que aún no habíamos podido contactar, y ese nombre en particular era Terice Ramírez. Los agentes fueron a la casa de Terice Ramírez. Ella no estaba en casa cuando llegaron. Le dejaron un mensaje para que se pusiera en contacto con ellos. No lo hizo, lo que les preocupó. Así que ella se convirtió en un foco de atención en ese momento. Terice Mary Ramírez nació en San Francisco el 8 de febrero de 1952. La mayor de las niñas creció como una mujer independiente y de fuerte voluntad. Nunca reveló nada de sí misma. Débora dijo que nunca conoció a Terice, por su forma de relacionarse con otros compañeros de trabajo y colegas. Trabajé allí probablemente al final del pasillo, durante diez años y realmente no sabía mucho de ella. He oído que cuando Terice estaba en el sur de San Francisco, su padre la había arreglado con otro bombero. Se suponía que era una buena relación y todo, pero evidentemente, se vino abajo. La devastó, por lo que nunca tuvo otra relación. En 1988, la vida solitaria de Terice dio un vuelco, cuando le diagnosticaron cáncer de mama. Tenía un hallazgo relativamente menor en uno de sus pechos. Según Débora Tavis, su marido realizó una cirugía reconstructiva a Teresa. Acudió al doctor. Tavis porque quería ponerse implantes de silicona para tener un par de pechos iguales. Sin embargo, al cabo de una semana, se quejaba de la cirugía y quería más. No estaba contenta. Sentía que no estaban parejos y finalmente terminó quejándose con el doctor. Tavis varias veces y se sometió a múltiples cirugías para tratar de corregir estos defectos. Tuvo media docena en total. El doctor Tavis había considerado en algún momento una orden de restricción y Neil siempre se cuestiona si una orden de restricción puede realmente proteger a alguien contra alguien que realmente quiere hacerle daño. Ella tenía algunos problemas de ira y algunos problemas de agresividad pasiva. Terice se limitaba a gruñir por todo. Cuando me enteré de que se había sometido a tantas cirugías reconstructivas, me quedé, ya sabes, un poco alucinada. Ella no era alguien que llevaba trajes sexy. Llevaba la ropa puesta y por eso me sorprendió que estuviera tan obsesionada con la reconstrucción. Terice Ramírez era la pista más prometedora. Así que la policía puso la casa bajo vigilancia. La policía la vigiló durante 24 horas, toda la noche para ver si alguien entraba o salía y nadie lo hizo. El hecho de que no hubiera vuelto a su casa en ninguno de los días, ni respondiera a ninguno de los intentos de contacto de la policía, les hizo preocuparse de que pudiera haber huido. Un aviso urgente pone el caso en marcha. Se trata de una situación que pone en peligro la vida. Y un descubrimiento desconcertante sacude a toda la comunidad. Encuentran dos pistolas en su bolso y también una pequeña libreta con nombres de personas. Era bastante obvio que otro médico era su primer objetivo. Los investigadores han identificado a Teresa Ramírez como su principal pista en el asesinato del 3 de julio. Pero hasta ahora Teresa ha aludido a las autoridades. El 7 de julio, el detective Dan Ifis estaba en su oficina revisando todas las notas de este caso y recibió una llamada del departamento de policía de San Francisco. Le pusieron en contacto con un oficial que le dijo que podría tener algo orientado a ayudarle en su caso. Una mujer se había registrado en un hotel de San Francisco. El personal del hotel entró en la habitación y la mujer que estaba en ella estaba desmayada. Llamaron a los paramédicos y también a la policía y la llevaron al hospital. Es en el hospital donde se enteraron de que la mujer tiene una enfermedad preexistente. Se trata de una situación que pone en peligro su vida. Era diabética y estaba en coma diabético. Los registros del hotel indican que la mujer se registró en el hotel a las 5 pm del 3 de julio. Horas después de que Michael Tavis fuera asesinado bajo el nombre de Terice Brugge. Los oficiales de policía llegaron al hotel y pudieron buscar en la habitación del hotel para tratar de encontrar la identidad de la persona y al hacerlo, los oficiales de policía localizaron su identificación. Cuando la policía examina los objetos en la comisaría empieza a surgir una imagen inquietante. Llevaba 5.000 dólares en efectivo. La gente que fue citada a la carrera tiende a usar dinero en efectivo porque no puede ser rastreado como una tarjeta de crédito podría ser rastreada. También en sus pertenencias había un billete de tren a Van Ays, California. Encontraron dos pistolas en su bolso y también un pequeño cuaderno con nombres de personas, incluyendo el nombre del doctor Tavis. El departamento de policía de San Francisco nos proporcionó los artículos que habían recogido de la habitación del hotel, incluyendo su identificación, las armas, el dinero en efectivo y la libreta que tenía el nombre del doctor Tavis. Y entonces hicimos los arreglos para ir al hospital para tratar de entrevistar a Terice Ramírez. Los investigadores de Petelume hacen el viaje de 40 millas a San Francisco y, con Terice Ramírez en coma diabético, dan prioridad a la búsqueda de las pruebas encontradas en su habitación de hotel, empezando por un cuaderno. Cada página tiene información de identificación personal de un número de personas incluyendo al doctor Tavis, su dirección, la dirección de su oficina, el nombre de su esposa, Kai Carter, la dirección de Kai Carter, su número de matrícula, el nombre de otros múltiples doctores con los que ha tenido contacto en el pasado. Definitivamente le da a la policía la idea de que, este cuaderno que llevaba era un cuaderno tipo lista de personas, a las que quiere hacer daño. Había unos 20 nombres. Es definitivamente un gran desarrollo, un gran significado para ella tener este cuaderno allí en su propia letra. Mientras miro el cuaderno, estoy definitivamente sólido en mi creencia, de que tenemos a la persona correcta identificada como sospechosa, y también estoy asombrado y aliviado de saber que, ella no fue capaz de llevar a cabo lo que creo que estaba planeando llevar a cabo. Uno de los nombres que aparecen en el cuaderno de Terice, es el del doctor. Bob Fies, que se encargó de aprobar la solicitud de Terice de nuevas cirugías, a través de su proveedor de seguros. Llegó bastante tensa, nerviosa, y se sentó bruscamente. Se movía con los ojos y recorría toda la habitación. Bob le explicó por qué le había pedido que viera a un psiquiatra, que le preocupaba que ella hubiera tenido malos resultados, y que quería obtener el visto bueno, para que fuera una buena paciente para futuras cirugías. Y lo que sucedió fue que ella miró a Bob, y le miró con desprecio y puso sus manos en la blusa, e hizo el movimiento como si fuera a rasgar su blusa. Entonces, Bob le dijo a Terice que eso no es apropiado, porque ya no pueden hacerlo allí. Ella tendrá que superar esto o no hacer la cirugía y ella solo no miró. Cuando los investigadores se ponen en contacto con el doctor Fies, éste les explica que Terice no era como ninguna otra paciente con la que se había encontrado, especialmente cuando decidió que necesitaba una evaluación psiquiátrica. Ha sido operada por múltiples cirujanos, la mayoría de los cuales se negaron a hacer más de una operación, porque la encontraban difícil y un cirujano en particular, el doctor Michael Tavis, que era un servicio muy generoso y compasivo, seguía cediendo a sus peticiones. El doctor Fies dice que denegó la petición de Terice de ser operada de nuevo, pero ella se negó a salir de la habitación. Entonces tuvo que coger el teléfono y pedir a los de seguridad que entraran y la hicieran salir del edificio. Era evidente, por su comportamiento, que no estaba estable. Sin que el doctor Fies lo supiera, la visita más inquietante se produjo en la mañana del 3 de julio. Determinamos que Terice Ramírez se presentó en la puerta del doctor Fies en Santa Rosa la misma mañana, que asesinó al doctor Tavis. Estaba fuera de la ciudad así que no estaba presente el día, que el doctor Tavis fue asesinado, pero ella vino primero a mi propia puerta, y era bastante obvio que yo era su primer objetivo. Yo era el número uno en su lista. El 8 de julio de 1997, los detectives obtuvieron las pruebas físicas que necesitaban, para avanzar con los cargos contra Terice Ramírez. La pieza final del rompecabezas vino en la forma de las pruebas forenses de su revólver de 5 tiros. Esos revólveres fueron llevados al laboratorio criminalístico del estado. Tomaron las balas de los cuerpos y las compararon con las balas que dispararon del revólver en su laboratorio. Y demostraron que fueron disparadas por la misma arma. Los fiscales han recopilado una montaña de pruebas contra Terice Ramírez, pero ¿se impondrá la justicia? Ella tenía este trastorno dismórfico corporal, y esto era algo que realmente la impulsaba, y era la base de su enfermedad mental. El 9 de julio de 1997, el investigador Danny Fiss llega al Hospital General de San Francisco, para entrevistar a Terice Ramírez, la principal sospechosa del asesinato del Dr. Michael Tavis, y del intento de asesinato de la directora de la oficina Kai Carter. Me presenté junto a su cama, le dije que estaba allí para entrevistarla, le pregunté su nombre y le hice una serie de preguntas, y ella se negó a responder a ninguna de ellas. Se limitó a girar la cabeza cada vez que le hablaba. Fingía que no podía hablar. Por su condición médica, quiere decir que sería comprensible, pero pensaron que era capaz de hablar. Solo que ella elegía no hacerlo. Así que, le leí sus derechos Miranda en ese momento, y la puse en custodia diciéndole, que estaba bajo arresto por el asesinato del Dr. Tavis y la herida de bala de Kai Carter. Fue acusada de asesinato en primer grado y de un intento de asesinato. En enero de 1999, el juicio de Terice Ramírez se puso en marcha. Se pidió a Debrazo Ike que testificaran el juicio. Ella y un par de compañeros de trabajo escucharon los primeros disparos, que alcanzaron a Kai y así pudieron establecer una línea de tiempo. Pudieron decir que cuando se produjeron esos disparos, no oyeron los segundos que alcanzaron a Mike Tavis, pero al establecer esta línea de tiempo, pudieron demostrar al jurado que ella estaba al acecho. La defensa de Terice en el juicio fue que, estaba criminalmente loca y que, por lo tanto, no podía ser considerada responsable de sus acciones. Cuando el abogado Harry Allen habló con ella, estaba en su mente horriblemente desfigurada. Harry sintió que eso mostraba el fundamento de una defensa por locura. Algunas de las personas que evaluaron a Terice Ramírez dijeron que, ella tenía este desorden dismórfico corporal, y que esto era algo que realmente la impulsaba, y era la base de su enfermedad mental. El trastorno corporal de Terice. Tiene sentido que se vistiera en capas, y que cubriera su cuerpo bastante. Nadie podía ver nada de su piel. Solo sus manos y antebrazos. Incluso su cuello estaba cubierto. El 11 de mayo de 1999. Un jurado declara a Terice Ramírez culpable de asesinato en primer grado e intento de asesinato. Es condenada a dos cadenas perpetuas consecutivas, sin libertad condicional. Terice tiene una reacción de piedra ante todo esto. No dice nada. Solo se siente y mira fijamente hacia adelante. No estaba loca. Solo era malvada, solo porque quería que su pecho se viera perfecto. El veredicto es poco consuelo, para los seres queridos del Dr. Michael Tavis y Kai Carter, que fallecieron en 2012 debido a sus lesiones. Terice Ramírez arruinó sus vidas. Era una enfermera titulada, que estaba acabando con la vida de alguien, por su propia insatisfacción con su imagen corporal. Fue muy triste. El Dr. Tavis siempre ha sido recordado como un médico muy querido y compasivo, que era muy hábil y hacía un trabajo excelente, y finalmente no se merecía esto y tampoco Kai Carter. Mañana, un nuevo caso, un nuevo sospechoso, nuevas pruebas. ¿Fueron todas esas pistas detectivescas hacia el asesino mortal correcto? Se revelará en el próximo episodio.